Este programa es interactivo. Si nos escuchas desde Spotify o nos ves a través de YouTube, cada episodio cuenta con una playlist que puedes encontrar en la descripción de este contenido. Nota, este audio no tiene ningún tipo de mensaje subliminal. Cine, música, olgorio. Morros de la Futura. ¿Qué tal Rasta? ¡Bienvenidos a los Morros de la Futura! Yo soy Benny Contreras y hoy tenemos un gran programa en este, en donde dialogamos, en donde llevamos y promovemos el cine, la música y el olgorio. ¡Cómo no, con mucho gusto! ¡Cómo no! Cinema, los acordes y las gilipollezas. Gilipollezas, por favor. Miguel. Yo no nací en Iberia con usted, no tengo sangre. Bueno, de eso hablaremos en este programa. Muchas gracias a todos los que están conectados, que nos están escuchando, que están sintonizando la radio, que están prendiendo la tele. Ya sea un sábado o un domingo, en el momento de repetición, también en radio o en cualquier plataforma que pueden seleccionar y pueden vernos, como puede ser. En Spotify nos pueden encontrar, como Morros de la Futura, píquele ahí en el buscador y ahí aparecen dos perfiles, el perfil del podcast y el perfil de nuestras playlists. Exacto, exacto. Y también ante YouTube y los canales, ¿no? Canal 24 y 97.9 en radio FM, en frecuencia modulada. Y es de la noche, amigos, por fin. Estamos para quien quiera accesar a lo digital moderno y a lo tradicional. Exacto. Exacto, que la gente que nos escucha en tradicional. ¿Cómo llegamos ahí? Nadie lo sabe, pero ahí estamos. Ya por fin un programa nuevo, porque ¿cuántos llevan? Ya como 10 repeticiones. No, no, es cierto, todo es nuevo, estimado mucho. Todo, por favor. Vamos a una organización de ventas. Exacto, exacto. Y aparte de una gran fiesta, este... Y seguimos. Ya venimos como enfiestados. Planeación, planeación, planeación y vienen cosas muy interesantes, vienen cosas nuevas que pronto ya sabrán sobre ellas, porque este podcast no deja de crecer. Así lo es. Así es. Y la verdad, ¿quiénes son ustedes? Porque estamos hablando y hablando, y para los que primera vez nos escuchan, ¿quién fregados son ustedes? Yo soy Mauricio Delgado, gracias por sintonizarnos, por vernos. ¡Chido! Miguel Martínez, aquí a la derecha del Beni, como siempre. Y Beni Contreras. Y hoy, hoy vamos a hablar de una película nacida en 2018. Bueno, se estrenó en 2018. Mexicana, obviamente. Estamos en nuestro sector de cine mexicano. Claro, claro. Una gran película que, en el 2018, basada en un libro muy exitoso en los ochentas, en los ochenta y siete principalmente, a partir de ese año, de Guadalupe Loaesa. Este libro, llamado también así la película, se llama Las niñas vienen. Ya llegó aquí la película mexicana. ¡Cómo no! ¡Cómo no! Es la segunda película de la directora. De la nueva directora. Ajá. Alejandra Márquez Abella. La primera que trajimos fue El Norte sobre el Vacío. Exacto, exacto. Que nos ha ido bien en vistas como mexicana. Es la más vista como mexicana. Como mexicana es la más vista. La más vista. La más vista de películas mexicanas que hemos hecho a los morros es la más vista. ¿Sabes qué? Yo creo que porque yo he entrado a YouTube y no hay mucha gente que platique de la película. No. O sea, como que latinamos bien ahí, ¿eh? O sea, y es una gran película. Sí. Y esta... Entonces ya habrá que estudiar las que no hablan mucho para hablar de ellas. Pues las que nos mueven. ¿Sabes qué? Una de la diferencia es que está en Netflix. Sí. Cuando están en Netflix mínimo están ubicados. No, El Norte no está en Netflix. No, está en Amazonas. Pero está disponible. Está en una plataforma. Entonces está identificado al menos el título. Aparte porque... No es lo mismo de las que no alcanzan a llegar a plataforma. Están todavía más en otra galaxia ahí gravitando. ¿Y sabes qué? Muy importante. Esta no es la de Marta y Gareda. No es la de Niñas Mal. Eso hay que aclarar. Muy importante. No es esto. Porque yo me fui con eso y dije, ¿qué le está pasando? Yo empecé a ver esa de las Niñas Mal y dije, ¿qué diablos? Pero dijo... No, yo tuve que ver... Dije, si escribió bien para consultar la película correcta. Sí. Porque de repente sí nos da unos giros. Pero ¿quién, Miguel? ¿Quién pudo haber traído esta película a la mesa de los morros? ¿Quién crees tú que pudo haber traído esta película? Es que es un título engañoso. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, pero antes de ahondar en eso, vamos a decir que esta película trata de muchos temas políticos, sociales y económicos y solamente la pudo haber traído alguien que aspira a la élite estatal, municipal, estatal y nacional de nuestro país. Que poco a poco se va acercando a las colonias. Como anguila, ¿no? Se va metiendo como anguila. Sí, como anguila eléctrica. Poco a poco va accediendo como a estos círculos en donde no se inunda la gente. En estos barrios. Yo diría que es alguien que siempre está motivado por lo aspiracional. Y que sobre todo le molesta muchísimo cuando hay reuniones que manche las paredes. Porque las paredes son blancas, como su piel. Por la socialité. La socialité debe prevalecer la imagen, ante todo, para ser aceptado en esas élites. Ajá, ajá. Entonces imagínate, tú le rompes un escalón del que tiene para ir escalando y... Y aparte creo que la persona que trajo esta película conecta mucho con la forma de vivir de... Desde la élite. Desde la élite, exacto, exacto. Imagínate. Es el privilegio. Las élites mexicanas. Obviamente fue el huicho. Aquí se quita, aquí se inunda. O sea, no puedo yo, ¿no? La cuarta morra, la cuarta morra. El huicho, no, no te podrían dejar entrar. Yo todavía digo provechito cuando comemos. Además, yo digo algo que sí tiene ahí. Lo único que quiere ser es Benny y Haddad. Exacto. Exacto. Yo también dije... Aquí viene una pista para la película. Ahorita creo que están diciendo, ¿de qué están hablando estos inútiles? Pero es una pista para la película, ahorita lo vamos a explicar. Pero si ni tú la trajiste, ni obviamente... Mike. Así vamos a hablar... No me gusta hablar de eso, pero mi color de piel no me permitiría estar en esas élites. De hecho... Mucho menos mi peinado y mi imagen, pues no, ya. A ver, Mike, trae ese peinado peña. Ni mi Mercedes. O sea... Ni mi Mercedes. Entonces, que es un Datsun pegado con... Oh, con un logo. Un logo de Mercedes. Y adelante traigo... Está bien, ya fui yo, ya. Ya les vamos. Fui yo, ok. Fui yo. Eso sí me intriga demasiado. ¿Por qué trajiste esa película? Primero... ¿Cómo conectó con él también? A ver, primero... Ah, conectar es fácil, es aspiracional. A ver, a ver, es muy importante. Esta película habla... ¿De qué va la película? La película se desarrolla en la crisis económica de 1982, con José López Portillo. En la que nacimos... En la que nacimos... Endeudados. Yo nací ese año. Nuestros jefes dijeron, ching, apenas que me he comprado dólares. Iban a administrar la abundancia y no se pudo. La abundancia petrolera venía. Iban a defender el peso como un perro y no pudieron. Y no pudo. Y ahí, en este contexto, una clase alta mexicana o... Sí, clase alta mexicana. Clase alta mexicana, chilanga, un ente de Ciudad de México, colonia... Las Lomas. Las Lomas, ¿no? Sí, sí. Es un proceso... Empresarial política, la clase alta. Exacto, la clase alta empresarial política, un junior, ¿no? Pues empieza a perder todo. Y vemos esto a través del ojo de la esposa, ¿no? De este... Sofía. Sofía, Sofía, exacto. Y encarnada por la gran actriz Ilse Salas. Qué dato curioso. Bueno, a lo mejor ya sabían, pero ganó el Ariel por esa película. Se le ganó a nada más y nada menos que a Yalitza Paricio. ¿Ah, en serio? Por Roma. Por Roma. Órale. Y que es como una vista y el proceso psicológico que van teniendo Ilse a partir de ver cómo poco a poco se le va cayendo su castillo. Desde ese personaje se la llevaron a la serie de Colosio. Es como muy... Es muy parecido. ¿Ya vieron la serie? Yo no la he visto. Sí, sí. Ya la vi. ¿Está chida? Sí. Bueno, creo que está chida. A mí sí me gustó, pero... Pero a mi papá le deprimió, pero sí. Bueno, es otra cosa, ¿no? ¡Hijo, maldita seas! ¿Cómo que falleció? ¿Por qué? Selena y él, ¿por qué? Pero bueno, esa es la trama. Y sí, esta película, cuando la vi, a mí me gustó mucho antes. ¿Cómo llegas a ella? A ella... Creo que la vi en plataformas, si no me equivoco. No recuerdo la primera vez que la vi, ¿dónde la vi? Es engañoso, engañoso. Sí, pero a mí me gusta mucho que retraten también... En México y Latinoamérica se han tratado mucho la pobreza. Siempre estamos, y digo, es una estadística México en el mundo. Yo pensé que iba a decir, es una tendencia. No. Que sí, sí es. Bueno, aparte sí lo es, pero en el mundo, digamos, esto se abarca en muchas disciplinas y en muchos universos que hay en el mundo académico. México es el país con mayor estudio sobre pobreza en el mundo. México es el mayor país diagnóstico, sobre diagnóstico. ¿Qué dices? Bueno, ¿y luego? Entonces, y eso lo vemos en el cine, lo vemos en literatura, lo vemos en muchísimas partes, ¿no? Pero el poder, las clases altas, es raro que se analice. No, y aparte como que... No, y desde la perspectiva de la clase alta. Exacto, de la clase alta. Que siempre como que el poder o las clases altas caen como en este cliché de las películas de comedia y de pastelazo, ¿no? Exacto. Como que, ah, todavía con este discurso de la gente que viene desde abajo y se enamora del dueño de... Novelesco, una telenovela. Ah, es que no la produjo videocinio. Exacto. Bueno, claro, video sí dio algo de lana. ¿Ustedes han leído los textos de Guadalupe, lo eso? Sí, yo sí leía sobre ella y creo que, bueno, últimamente no me gustó mucho, pero ella es una gran escritora. Eso le va a ver su... a veces en la televisión. Esta novela la levantó muchísimo y creo que esta novela no la he leído. Pero si es autobiográfica, o sea, sí es ella... Ese es el punto. Sí, vivió eso. Sí, ella es Sofía, ¿no? No, 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 directamente Sofía, pero sí convivía... Cercano. ...en esa élite. Llegamos allá a su club en el golf ahí. Exacto, en el campestre. En el campestre. O sea, sí fue vivencial un poco. Y creo que es interesante para mí eso y el hecho de que cuando la vi, a mí la actuación se me hizo muy padre y la manera en cómo se hace más conceptual la película. ¿Qué dijiste? ¿Cómo sufren los pobres? Exacto. Pobre gente que nomás tiene dinero. Entonces... No, el Benny para motivarse ve esa película. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué? Yo puedo, yo puedo. No, no, o sea, creo que a mí se me hace muy interesante recetar y que la siente es muy actual. O sea, yo la veo... ¡Ay, perdurará! Sí. O sea, creo que... Y perdurará. Y se hace muy universal porque... De ahí fueron los inicios de las grandes crisis del país. Digo, desde antes, pero... No, pero así las chonchas. Fue la primera más choncha después de los... O sea, después del auge. Porque venía de un... Estuvo denso, estuvo denso el golpe. Sí, fue... Y esta lógica donde estatizan los bancos, donde... Porque la gente dice, están sacando dólares. Es el tema. Es que para comprar cabarets y... Bueno, decían que sí compraban. El gobierno compró cabarets, compró muchísimas propiedades. El gobierno nacionalizaron. Su propiedad eran un montón de cosas. Vamos a gastarnos todo. Y aparte, ¿sabes qué? Vamos a endeudarnos. Acabo que sale el petróleo, no pasa nada. Nada más que los cobradores dijeron, ya págame. O cámara. O cámara. Y empezaron a sacar lana. Entonces, a mí la película me llama mucho la atención por los personajes, por la manera en que aborda la película. Y creo que es muy interesante este director, esta lógica machista que hay en la película, que es un tema que ella aborda. La directora es un tema que trae, lo vimos en el norte sobre el vacío, y ella lo dijo, es una visión, mi visión, sobre un suceso también real. Pero da su visión, ¿no? Entonces, que bueno, ahí platicamos ya sobre eso en este programa. Y chequenlo. Vayan, vayan. Que aparte, los personajes de la película, las niñas bien, como que era la generación que apenas había votado, ¿no? Parecía. Pues desde los 50 a los 80 no hay mucha distancia, ¿no? O sea, como para que pudieras tener decisión, opinión, y pensar por ti mismo como votante, pues. Bueno, como mujer. Como mujer que vota, porque el primer voto fue en los 50, ¿no? Tengo entendido, casi 60, 50. Son la primera mujer que vota. Y acabas de decir algo muy interesante que tiene que ver con esta lógica. Yo recuerdo mucho un... Y son temas que a mí me hacen muy interesantes. Me recuerdo mucho un reportaje sobre... Pero he hecho un francés sobre Carlos Salinas. Entonces, él habla, habla con la esposa, habla con mucha gente alrededor de... Con la crisis del 94. Y que el reportaje dice la esposa, oye, pero usted no se daba cuenta que tenía un pasaporte falso de su esposo y usted tenía un pasaporte falso y fue por un dinero, es que yo no meto los negocios de mi esposo. Sí. Él me pidió hacer esto y lo hago. Y esa cultura todavía sigue predominando mucho. Yo creo que en sectores, ¿no? Pero eso a mí se me hizo bien interesante. Y me refiero que ya ahorita, hoy en día, ver ese pasado y ver esta lógica de esta mujer de ver caer su reino, literal, donde ya en su casa no hay quien le limpia, ¿no? Pero ¿tú crees que es una película aspiracional? Yo digo que no. No, yo no lo veo. Para Benny, yo dije que era una película aspiracional para Benny. Ya me estaba comprando esa idea. Y me gusta a mí. No, que Benny la pone... La pone para sentirte... Y sabes que yo... La trajo aspiracionalmente. La primera vez que... Como que tengo ahí, yo te recuerdo mucho este documental de Alcalde, ¿no? De Mauricio Fernández, bueno, del personaje Mauricio Fernández y del director Diego Zorno. Entonces, para mí, esta lógica de poder platicar con Diego alguna vez y decides que analizar el poder también es algo muy interesante. O este documental de la muñeca... Ah, la muñeca te torna, ¿no? Sí, también que... Es un tema que Diego Zorno tiene, ¿no? Por eso también. Hay otra por ahí también que se... La directora... Ahorita les paso el nombre de un documental que igual se llama 1982 y que retrata esta crisis económica a través de los personajes que llevaron a cabo las decisiones y sus justificaciones y su visión desde ese momento. Sí, dale a comprar. Conéctame aquí todo el veneno, todo el petróleo. Y es interesante porque es un documental por encargo, pero es para analizar estas crisis económicas que tiene México, ¿no? Entonces, creo que a mí la película se me hace muy interesante que se analice en estos tiempos porque son contemporáneos y tiene que ver ya con una generación que nosotros, o sea, ya nos tocó ver cosas, ¿no? O sea, la música, esta lógica de Julio Iglesias que la verdad a mí... Yo la verdad Julio Iglesias lo conoce por los memes y ahorita bien huicho dijo que son... Ahorita es famoso. Es famoso, pero en su momento era un personajazo, ¿no? O sea, era un ídolo en ciertas clases sociales, en cierto... Pero Julio Iglesias era muy famoso y que es este personaje que ella aspira. Entonces, me hace muy interesante que a mí el trabajo sonoro me encanta, del diseño sonoro de la película, pero creo que la trama y la manera como te va enrollando todo, cómo vas viendo mentalmente, cómo va progresando ella, o más bien el progreso de su frustración. O sea, para mí es algo muy interesante. La caída de su imperio. La caída de su imperio. El darte cuenta de quién eres con dinero y quién eres sin dinero. Exacto. Pero entonces no es aspiracional para ti, que era lo que me preocupaba. No, no, no. No, no. Al contrario, o sea, en el gran análisis sobre esa gente. Pero sí te vistes como el personaje que tiene el Ana en la película. Como... Como quién, ¿no es cierto? Como Beto Haddad. Exacto. O sea, tu complexión, tu forma de comunicarte. Ahí le vamos a poner una foto aquí para que lo ubique en el personaje de esa película, que ese también sale en la de Colosio. Así también. Pero ahí es policía judicial. Bueno, que también parece. Pero ahí parece más al vendido. Vean la película, está en la plataforma Disney Plus. Si no, también la pueden pagar en YouTube. En Amazon. Claro Video. Amazon también pueden pagar ahí. Claro Video también está. Es una... Para mí se me hizo una gran película mexicana, pero ya platicaremos más a ver qué les parece a ustedes. Vamos a pausa. Vamos a rolitas. Regresamos. Están con los Moros de la Futura. Oye, ese actor sí se llama Daniel Haddad. ¿Ah, en serio? Sí. Bueno, el apellido árabe... Joder. Joder. Libanés. Bueno, vámonos pues, raza. Moros de la Futura. Regresamos hablando de la película Los Niños Bien. Y ahora estamos, raza, al segundo bloque Los Moros de la Futura. Yeah. Estamos hablando de la película Las Niñas Bien, de 2018, de la directora... Alejandra Márquez Abello. Abello. Se te olvida, se te olvida. A ver, yo es que tiene una trayectoria interesante. Sí. Ha dirigido varias películas, está en El Gabacho, series... Esa de El Gabacho con... Algunos episodios de la serie de Narcos. Exacto. Sí, sí, sí. Bionista, directora. Yo quisiera ver esa con este actor de La Peña, que es la última que sacó. Que actuó en la... Semana Santa. Hay una que se llama Semana Santa, que es la que está ahorita realizando, está produciendo, está ahí, que se aventó, que es la más reciente película de ella, pero... Y aparte me gusta porque se le nota que sus convicciones son muy firmes, pues, o sea... Sí, como congruente. Congruente. Es clara con lo que quiere decir. Pero aparte, es una película que habla de la élite creada por la élite del cine mexicano. ¿Tú crees? No, no sé, estoy preguntando. Es una buena pregunta, no, no creo. Yo no lo veo como élite del cine mexicano. No, no, élite. ¿Sabes cuál sí puede entrar en esa? La de... Esta que sacaron de... También sobre las clases sociales. Ah, la de... La de este... Michel Franco. Esa, esa yo creo que sí podría entrar en esa categoría. Sí, es un mato de Polanco sobre su visión post-apocalíptica mexicana. Ahí vienen los zombies del Estado de México. Con todo respeto. Con todo respeto. ¿A Michel Franco? ¿O al Estado de México? No, no, ya, no. ¿O al cine mexicano? No, no, no. No, no, no. No tenemos controversia en este momento. Pero bueno... Es que sí da eso. Sí da esa sensación. Es que ese es el punto. A ver, a ustedes... ¿Qué les pareció la película? Fíjate que... A mí sí me gustó. Sí me gusta el ritmo, cómo maneja la cámara, cómo mete la música, dónde debe meter la música, cómo los personajes los sientes. Casi, casi yo hasta me preguntaba cuando decían... ¿No está matallando para...? Para interpretar. Ni le batallan, ¿no? Ni le batallan, ¿no? Ni le batallan, sí. Ni le batallan. Ni le batallan. Sale ahí un acto... Ahora actúenle. Te dan ganas de gritarles. Que me encanta muchísimo que es Paulina Gaitán. Sí. Que salió también una serie de Diablo Guardián. Ah, claro. Este... Y nada, pues yo estoy enamorado. Tranquilo, güeche. Tranquilo, tranquilo. Yo conocí a esa actriz en la serie de Narcos. Ya, pensé que aquí nunca... Unas de día vino a mí a Teatro Calderón. Y como que todo embona muy bien. Me gusta mucho cómo transmite esta frustración Sofía, la actriz de... Bueno, más bien el personaje de Sofía. Porque tiene una mirada bien dura, bien interesante. O sea, de repente ves los ojos como amielados y de repente los ves así completamente verdes y como fuera de sí. Entonces, sí me gustó mucho eso. Pues cómo ella transmitía como esta frustración de pasar de un cumpleaños con todo este... El glamour, ¿no? El glamour y la gente a su disposición. Inclusive hasta la visten en su cama, ¿no? Y así como que ay, en el siguiente cumpleaños voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Entonces, te lleva, te lleva e inclusive sí hubo una sensación de decir Hijo, si yo tuviera una casa esa, si yo tuviera... Aspiración. Ah, de repente sí, yo decía... Es que yo, ¿eh? Es que yo, ¿eh? Hijo, sube, no manches. La cara de mi... Aspiración. Esa parte de que el cine te atrapa y te mete a la película me gusta mucho y creo que lo logra la película. Solo a mí, la parte que a mí no me late tanto es que pareciera que el personaje no aprendió nada. O sea, como que siento que de repente las películas que van nada más... No tiene que aprender nada. Sí, o sea, no... Pero a mí en lo personal como que siento que cuando no hay como un antes y un después, no sé, como que me quedo con un sabor amargo. Me quedo con un sabor amargo. Que yo crucé. Solo cambio de partido y ya. Sí, es así como que, bueno. Político y marital. Entonces sí queda como una especie como de espinita porque dices Ah, entonces... Entonces, ¿por qué me pones una película de una clase social que no me demuestra un cambio? O sea, es como... No lo sé. ¿Tú crees que esa clase social lo ha cambiado? Eso es eso. A ti, man. Yo creo que la película pretende eso. ¿A ti qué te pareció? Pues a mí me pareció... Desde el título me parece engañosa. Pero al comenzar... Yo no la había visto. El título de la portada es súper engañosa. Parece una comedia mexicana romántica. De la clase alta. Y cómo ha batallado la directora y las actrices en entrevistas que dicen es que no se dejen llevar por eso. Porque dicen ellas que sí. Bueno, es parte de... Yo muchas veces he dicho que he rentado películas por portadas y he descubierto grandes cosas. Esta no la hubiera rentado. Desde el título los colores que veo y la portada no. Pero al comenzarla a ver me recordó que yo había visto el tráiler en televisión. Y también en televisión le estaban haciendo promoción. Hablan de ella. Y cuando sale el tráiler y que se escuchaba esta rola como de flamenca como de flamenco de los aplausos y los cortes y dije esta película se ve interesante se ve muy bien hecha. Dije no es lo que parece en ese momento. Dije si me la topo la veo. Y nunca la vi. O sea, nunca la vi. Una vez en el cine pero no recuerdo por qué me la vi. Una vez que pasaste la casa de Benny y viste que la estaba viendo por tercera ocasión. Por tercera ocasión. Y no te invitó. Y no me invitó. Pero no, no la vi. Y nunca la vi y ahí quedó y ahí quedó. O sea, de esas que olvidas hasta ahora para el programa la vi. Y fue grato. Me sorprendió un poco. O sea, ya haría comenzarla a ver y todo. Y me gusta esa visión de una... Creo que refresca ver una película que sea contada desde la perspectiva de una élite social. O sea, todo está... Tenemos mucho como hijo de Benny de pobreza y de la clase baja y como... Pero también es importante, ¿no? También. Pero hay poca desde la clase alta. Entonces, desde esa visión y se mete a las entrañas de una familia de clase alta y con el gran condimento de la crisis económica, de las primeras crisis económicas fuertes del país, de la que nacimos endeudados todos nosotros y otras generaciones. Entonces, ese choque social y la forma en que está contada me pareció muy interesante. En la forma que está llevada estéticamente, el diseño de producción creo que es muy, muy bueno de la película. Son de sus grandes valores y... lo que rescato mucho es como... como la lleva también. O sea, sí me gusta como la lleva, como va desmoronando al personaje. Y todo por una... cuando le sale un salpullido... Por la ansiedad. La ansiedad. Que bueno, creo que yo pensé que era por una crema. Ya ves que no compró de la chida. También puede ser. Y su piel delicada. Y me impresiona de la película cómo te va provocando ciertas emociones que yo no esperaba. Por ejemplo, a los 10 minutos o 15 te asqueas de tanta vaciedad que dices... Exacto. Ya, morras, ¿a qué hora dicen algo? ¿O a qué hora...? No la película, la película va interesante, pero te asqueas... Dios mío, me estabas asqueando de tanta vaciedad que... Este exceso de apariencia, ¿no? De tanta superficialidad. Superficialidad y de tanta apariencia y de tanto... Que dices... Ya, pero luego recuerdas que ese es el mood de la película, que es lo que te quiere llevar y te... Y la película creo que elige bien en cierto sentido los cortes de cámara, los tipos de planos para adentrarte en el personaje porque te quiere llevar a la psicología del personaje. Eso. Aparte, ¿sabes qué? Eso creo y creo que sí lo logra. Y sabes qué, yo creo que también... Y entonces traiciona la película el título y la portada, o sea, porque puedes ponerle ese título, pero el título sí parece de una comedia. Es que el título es por los libros... No, obviamente. No, no, el título, pero ve la portada. Fíjate que a mí se me antojó mucho leer el libro porque siento que estos procesos narrativos que tiene, el libro ha de ser súper descriptivo. Pero fíjate que yo te había escuchado en entrevistas que decían que en el libro todavía... Eran cronologías, de hecho. Sí caricaturizaban un poquillo a las niñas bien. O sea, y acá como que sí decía... Inclusive la actriz comenta que cuando le presentaron el proyecto fue así como que... Se siente como una comedia, se siente como pues algo que ya se contó, se siente otra vez esta burla dentro de las clases sociales y ya cuando se dio cuenta de cómo iba a ser este... La película, ¿no? Sí, la estructura del proceso pues le dio una oportunidad y se dio cuenta de que inclusive ella misma rechazaba al personaje. O sea, no podía ser ese personaje porque no era ella, ¿verdad? Y ahí se dio cuenta de que era algo interesante de contar. Yo cuando empieza la película... Porque no lo caricaturiza. Cuando yo veo... Ya cuando veo de qué va... ¿Y es difícil? Sí, para ese tema es difícil. Cuando veo de qué va la película me empiezo a preguntar si esa actriz es la adecuada porque se me hace como una entraña buena como para ese personaje. Pero a mí se me hace... Me lo empiezo a preguntar. Ya después cuando recorre ya dices si lo encarna, si logra encarnarlo. Hay expresiones, fíjate, expresiones. Porque hay otras actrices que no sé, siento que se les facilitaría porque ya lo traen. ¿Sabes qué? Es como cuando estoy platicando en el club de golf que dices este... Fíjale poquito, ¿no? Pero ahí te va en el campesco. Pero a mí me encanta porque ella es consciente. En el club de tenis. A mí me encanta porque eso que me acabas de decir hace click porque ella es consciente de ese deterioro que va dando ella misma por la cuestión económica. Que le rebotan las tarjetas, que empieza... Sí, sí, sí. A ver... Luego sí lo encarga. Claro. Y creo que eso ayuda el hecho de que no embone tanto para ser crítico de ella misma. Sí, probablemente. Y también tú puede... El que no embone tanto el personaje inicialmente te hace pensar que era alguien no de esa élite y que se unió a esa élite por el matrimonio y ahí creas toda una historia. Y directamente sí lo maneja la película porque siento yo... Por el consejo de la madre que le dice... Sí, que es toda una esfera y es una estructura. Viene y... Es decir, las mujeres tienen que aspirar a llegar... Aspiracional. Un hombre que les provee que no digas nada, no te preocupes de las tarjetas, todo se te resuelve. Y eso no... Tú decías hace rato que se ha implementado una cultura. Yo conozco gente directa que se ha casado por los apellidos. Que sigue con esa idea. También se ha divorciado, pero que se ha casado por los apellidos, literalmente. Y creo que es interesante como verlo... Sí, sigue. Esto que dices, digo, a mí la película aparte juega... Es un proceso psicológico, o sea, es un drama psicológico de una mujer, pero aparte con muchas capas en donde vas viendo el clasismo, porque eso... Ese es el gran valor de la película, que no se queda solamente en el drama del personaje. Sin ser caricatura, sin ser... Creo que es sutil. Sí, es muy sutil. O sea, es directo, pero... Muy bien, muy bien. Porque desde la narrativa de la película y el lenguaje que utiliza está muy enfocado a la intimidad del personaje. Pero todo alrededor también te da un contexto tanto familiar, tanto... Sí, la dinámica. Pero con pocos comentarios, no ocupas mucho. Y tanto nacional, que te lo da exacto lo necesario. Y ahí sí, es como esa economía de... Esa economía narrativa que dices, claro... Y ¿sabes qué? También una cosa que a mí me gustó mucho es que uno tiene la idea de que cuando llegas a la libertad financiera vas a ser libre, ¿no? O sea, es decir, llego a la libertad financiera, tengo mi casa, tengo todo y por fin voy a tener tiempo para muchísimas cosas, darme la vida de lujo. Voy a hacer mi festa con ponis. Y en esta película te das cuenta de que ella no tiene esta libertad. O sea, de que ella está encerrada en una burbuja en la que ni es ella ni se da cuenta. Bueno, no sabemos... Bueno, al parecer ella es feliz previo, ¿no? Vemos un proceso ella contenta comprando sus cosas. Sí, pero al fin... En esta vanidad, ¿no? Pero al final en esa frivolidad, pues, del personaje está encerrada en una especie como de burbuja en el que no tiene voz ni tiene opinión ni puede decir nada. Inclusive hay una escena. Pero es un elemento clave para las negociaciones. Claro. Pero es el momento... Como es muchas veces la política y los negocios. Pero es clave cuando está en crisis. No es clave antes. No, antes no. Ni hables. Así literal. Sí, sí, sí. No hablemos. Es que los hombres hablen. Es que resuelvan, o sea, porque así está construido, pues es donde tienes tus propias billetes de oro. Ahora vamos a estar gobernados por una presidenta. Que está... Digo, está... Imagínate cómo ha cambiado. Cómo ha cambiado. Sí, cómo ha cambiado. Sí, sí, está chido. Esperemos de fondo. No, no. Está histórico. Es histórico. Es un momento histórico. Sí, sí, sí. No, claro. Estamos hablando de los ochentas. Y te apuesto que aún siendo un momento histórico hay una generación... Cuarenta años. Hay una generación que no está de acuerdo con eso, ¿eh? Exacto. Hay una acción muy fuerte que no está de acuerdo con eso. ¿Y es peligroso? Pues que una mujer llegue a la presidencia. La perspectiva va a cambiar. O sea, no digo que va a cambiar el país. Ojo. Yo digo que cierta perspectiva va a cambiar por naturaleza. Fíjate, y esto que dices, a mí esta película... No estoy a favor de nadie. Digo, estaba leyendo y sí, a mí me hizo recordar hay una película gavacha también en American Psycho. Ah, sí, sí, sí. Que habla de estos yuppies también, ¿no? De Estados Unidos, una clase de Wall Street, la onda de Nueva York. Entonces, creo que es bien interesante también esos temas. Así como esta película que refleja a una generación ahí en Wall Street, Nueva York, los vicios que hay y esta vanidad también y falsedad, muchas cosas. Es muy importante también hacer ver en un país como México lo que había y lo que hay. También me gusta que la película, ahora que lo pienso, no quiera alcanzar muchos temas. No. Se va directamente al drama de la decadencia que por la crisis económica del país le ocasiona a la familia del personaje. Pero fíjate que es suficiente con eso. Y con eso ves muchas capas que lo situaste en tu vida. Y como mexicano entiendes un montón de cosas. Independientemente del nivel económico al que pertenezcas, entiendes muchas cosas. ¿Tú crees que en otro país latinoamericano esta película tenga sentido? Sí. En Latinoamérica sí. En Latinoamérica es como primos, como dicen, claro. Aquí lo interesante sería saber cómo impacto cómo se entiende en otro tipo de países. Sería bien chido de eso. O sea, cómo lo ven. Porque fíjate que la película como tal tuvo premios, estuvo aquí, pero sí se movió en España. Bueno, todavía en España se entiende, ¿no? Es como una réplica de la colonia. Pero bueno, me refiero que la película tuvo su movida, pues, sí tuvo algunos premios, sí tuvo menciones, todo, obviamente los arieles, obviamente... Y creo que a mí en lo personal la actuación de Ilse Sala a mí se me hace genial. A mí me gustó mucho la verdad. Es que tiene mucho... El tren, sí, ya lo extrañábamos. Lo extrañábamos. Pero bueno, te digo, a mí y el diseño sonora me encanta. Creo que hay un trabajo chido en ese sentido. Es que ya esos niveles de producción la sientes cuando hay lana. Y ahí te va, es como dices, no es un análisis... Bien aplicado. Acuérdate la de McDonald's, que es como una película más televisiva y esta película creo que tiene propuestas cinematográficas. A mí es lo que me gusta. Sí, es más conceptual. Sí lo tiene. Pero no... La música es muy conceptual también. Y las tomas, la manera en que ves las cosas. Por ejemplo, cuando están discutiendo en el club, con mucho corte te muestra rápido lo que te... Porque los primeros minutos te quiere meter en el mundo de ella. Y la dinámica de por ella. Porque ella es la líder del club, ¿no? En fiesta. Es como, claro, y bueno, ahorita hablaremos posterior. Una mirada como esto. Pero creo que también el casting estuvo muy chido. O sea, a mí se me hace que trabajó bien, ¿no? Las cosas para los personajes. fluyó bien, fluyó bien. Más ese Hayat, Benito Hayat, que aparece en la película, es idéntico al Benito. No es cierto. Así es. Sí, es idéntico. Vamos a Rolita Raza. Vamos a Rolita, regresamos. Recuerdes, somos los morros de la futura y estamos hablando de la película Las niñas vienen. Vámonos. Cine, música, folgorio, morros de la futura. ¿Qué tal, Raza? Ya regresamos al tercer bloque de los morros de la futura. Bravo. Estamos hablando de la película Las niñas bien, que no es una comedia romántica, no es la de Marta y Gareda y es creo que una gran película. Hay que darle chance a este... ¿A quién? ¿A Marta y Gareda? Sí, también, también. De venir. No hace, imagínate si viniera aquí Marta y Gareda. No, pues nomás. Chaparrita, muy, muy menudo. Uno cincuenta. Sí, sí. Tranquilo, güicho, tranquilo. No, Paulina. Exageradamente, exageradamente menudita. Menudita. Así es la frase. ¿Qué otras películas hay que toquen estos temas de las clases altas, del poder, del clasismo y todo eso? Yo estuve haciendo como una especie de lista y ahora ya me interesan verlos. La de Michel Franco. Bueno, ¿no está Michel Franco? Hay otra que se llama La Zona también. ¿La Zona? Sí. Ah, sí. Esta la dirigió. Así se le decía. no, no. Tú dices la de Gael García se llamaba La Fiesta. La de la... Sí. Ah, que también toquen más o menos esas zonas de... La de la zona es que se brinca a alguien a robar a una casa. Ahora, una zona muy, muy, muy exclusiva. Hay otro también. Lo encierran, pero no lo matan. Yo tengo el Gran Gatsby. Ok. Que hay dos. Titánico. La de 2013. La Dolce Vita de Federico Fellini. Ah, sí. Esa está libre en YouTube. Es que te fuiste a lo internacional. Es a American Psycho porque ya lo mencionó el Benny. El Lobo de Wall Street. Sí, quiero ver esta de Sofiaco Gópola, la de María Antonieta, que también... Ah, esa también, claro. Habla también sobre el sistema. Pero ahí lo entiendes más por personaje. Claro. Es una reina, ¿no? Esta de Stanley Kubrick donde sale Nicole Kidman con este... Ah, ojos bien cerrados. ¿Tú crees ahí? Sí. Pues es que ahí habla de las fiestas de las élites, ¿no? Bueno, pero no es como una crítica, ¿no? Es más bien... Pero es que esta película lo que tiene es que es la perspectiva y el mundo solamente eso porque también cuando es ese mundo y viendo hacia abajo, también nos podemos encontrar otras. Claro. Pero así que nada más está dentro de ese mundo que no se me viene mucho. Exacto. O sea, el chiste es como realizar... Yo te digo, este documental de Luciana Kaplan, una gran documentalista mexicana... Es una mexicana que se llama El Patrón. Y hay otra que se llama Los Salvajes, si no me equivoco, Que son unos albañiles que entran a una casa. ¿Será esa? Esa es de... Amad Escalante. ¿Sí es de Amad? Los Salvajes. No, Los Salvajes hace una. Hay una, no recuerdo el director. Es una donde se entra en una casa, unos inmigrantes entran en una casa de gringos. Se llama Los Salvajes. ¿Cómo se llama esa? Se llama Los Bastardos. Los Bastardos. Esta. No hay razón. Perdón, perdón, perdón. ¿Pero de quién es el director? Amad Escalante. ¿Sí es? Sí es. Hemos traído a Amad Escalante y yo quisiera traer una película de... ¿Qué más es que es de Amad? Esta de la región salvaje, ¿Qué dices de él? Es de Amad Escalante. No, esta película, no man. Fíjate que nunca... Yo de Amad Escalante no he visto películas. Gelly. Esa está espinosa, la de Gelly está espinosa. Sí, está... No, está fuerte. Pero algo que tú comentaste en el bloque pasado que dijiste que cine de la élite para la élite... ¿Ustedes creen que sí exista eso? No, cine de tema de la élite, no sé si creado por la misma... Por una élite. Es que pareciera que de repente el cine sí, dices... No, pareciera. A ver, sí, punto de controversia. Fíjate que... Bueno, ahorita voy a decir... Pero yo antes fíjate que quiero... Esta película me acordé ahorita porque... Se va, se va. No, porque a mí me quedó muy grabado. Hay una experiencia nosotros ahí en Jerez nosotros tenemos un restaurante. En la casa grande. Tenemos una escuela de cine. Tenemos un restaurante, vendemos gorditas y todo, pero a un ente previo, mi papá en su momento tuvo un gran trabajo. A mi hermano eso me cuenta, a mí no me tocó. Cambiaban carro cada año, y la fregada morros. Si no, eso te cuentan. Eso yo no recuerdo. Entonces... Se llevaban a las margaritas, este... A la zona privada. Se ponían ahí, este... El margarito es el balneario del municipio. Tres protectores solares, este... Por delante y por detrás, o sea... Y me hacían mi traje de baño. Traje de baño. De marinerito, güey. De marinerito. No, pero el chiste es de que a mí después ya más grandes, mi mamá me contó que en su momento, pues bueno, tenía sus amigas, salían a platicar un rato, lo que fuera, pero cuando tuvieron un restaurante, le dejaron de hablar, güey. Y después, a mi mamá me dijo, ella en su momento, dice yo me entristeci, pero al final... ¿Entraron al comercio? Dijo no, y esa se lo dijo una persona que se juntaba con ella, no se junten con esa gordera. Porque se ve mal, nos vemos mal. Sí, fue así una situación. Pero así son... Y sabes que esta película cuando la vi, me recordó mucho... Es que hay una élite, ¿no? Pero aquí hay un... Hay un grueso social o un bloque social que estamos olvidando. El que... El wannabe, el que quiere ser élite, güey. Que se habla mucho de Puebla. En Puebla dicen que estoy muy así. Bueno, no sé. A mí, mi hermano vivió allá y me dice que sí es muy así. El que quiere ser, o sea, eso... El que huevo es, míreme, aquí estoy. Yo traigo el Rolex. Desde el punto de vista social y material. Ahora, ¿cómo le pondrías esto? ¿Cómo lo vería una persona? ¿Pertenece a esa clase social? El que pertenece realmente por familia y por eso probablemente tenga la apertura. A mí se me vea muy interesante el que... El wannabe. El experimento. El... Los pretenders. Yo creo que van a contestar como en los Simpsons de que yo no entiendo nada de la película. No, eso no existe. No, la escena cuando les ponen la película a los... ¿Cómo se llaman estos? Los Illuminati, no sé qué, Homero. Aquí nos van a salir la gente secreto y no sé qué dice, Homero. Pero bueno, hay una entrevista con las actrices también que ellas mismas comentan porque les preguntan que si todavía existen las niñas bien. Dicen, todavía existen las niñas bien, pero él le pregunta creo que a Adela Mecha. Y dice, ah, es que son las niñas fifí. A un presidente le pusieron... Y hay algo muy interesante que comentan que dicen, yo creo que ya las mismas élites como que han decaído en la parte de la clase y del intelecto, como que ya no buscan esa parte de codearse con gente que le... Que le mueva la ardilla. Que le mueva la ardilla o que vaya... O que tenían sus propios estándares. O que vaya al teatro o que se... Sí, gente culta, ¿no? O sea, dice, ya ahorita como que las nuevas élites ya no les interesa hacer esa parte. Ya solamente es gastar por gastar y ya no me interesa ni cine ni... Acuérdate de la controversia que pasó hace poco. Sí, a lo mejor es que era el estándar antes. De un video de la hija de Hanron, ¿fue? Hanron, el dueño de Caliente. Sí, sí, sí. Esta chavita que... Bueno, aparte hablan de que tuvo problemas de drogas muy duro. Sale, bueno, parece que... Tiene un zoológico en su casa y muestra, claro, mi casa no sé qué, ¿no? Y así. Entonces, y habla de todo esto. Este es un ejemplo de decir, ah, caray, y hay un proyecto bien interesante, fotográfico, de la hermana de Julieta Venegas, la gemela de Julieta Venegas que hizo, que le costó, le ganó unos premios en Estados Unidos y anduvo moviéndose mucho. Yo no sabía que Julieta Venegas tenía una hermana gemela y cuando vi eso... Están igualitas. No, están en un video, ellas están en un video juntos. Y retrata la familia, ahí en Tijuana y son Tijuana, retratan la familia del dueño de... Es Hanron, Hanron. Es que vienen también de... No, 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 del grupo Atacomulco, bla, 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 bla. Del político antes era... Es tanto, era Jorge Hanron y acá, bueno, en este caso los dueños del famoso Casino Caliente están en todo el país y no se me equivoco en Latinoamérica también. Ellos... Tienen canal. Exacto. Bueno, luego ya platicamos de ahí. Es todo un imperio esa familia y este señor le retratan, tienen la confianza con ella, no sé qué relación tengan desde niñas o algo así y retrata a su familia y hace todo un retrato de toda esta excentricidad que ellos viven y es un material bien interesante. Búsquelo. de su realidad. No, no, tal cual. Que no tienen problema de mostrarlo, ¿sabes? Ahora, Benny, bueno, antes de entrar al rincón lo del tema de los cineastas privilegiados. Exacto. No, que si el cine es para él, te sonó. Ah, sí, eso. Cuando pasó eso con tu mamá de que la... No, la hicieron a un lado. ¿Tú qué edad tenías? Yo cuando pasó eso yo tenía como 10 años. Tú sí sentiste así como que estoy bajando estamos bajando de clases Yo nada más yo recuerdo porque empecé a mecer en el restaurante de la familia en el negocio y a mí en un comienzo fíjate esta mentalidad y no sé si tenía que ver con eso o no a mí me daba pena porque atendía amigos entonces yo llegaba y decía no, pero ¿por qué los voy a atender? Pero después cuando te dan propinas dices que venganos que quieran Cuando entra a la gana te olvidas Y la verdad fue un proceso interesante yo agradezco mucho que haya pasado esa situación recuerdo mucho cuando mi papá lo despidieron de su trabajo literal yo ese día tenía una tocaida de órgano en una iglesia y ese día mi papá estaba contando el dinero de su indemnización dijo vamos cantando y tocara del niño del tambor del niño del tambor lo que ese día Ya ves que en la película también hay una parte de los niños que también están abandonados totalmente relegados se le enfrentan a la niña a la mamá le dicen somos pobres porque los mismos círculos de niños cuando los manda a su campamento y les dice no te juntes con mexicanos eso es súper pero fíjate que esta la vemos ¿sabes cuál película y no la pusiste? Los Caifanes Los Caifanes habla de esto también claro de una manera más sí caricaturizada yo creo un poco pero Los Caifanes también es una película donde vemos esta onda de la raza que habla inglés que si era así yo platicé con papá pues era ese rollo así o sea había raza que no te cotorreabas claro en un lugar como Jerez era diferente pero llegaba a otros lados y era así que lo encarga el hijo de María Félix ella falleció el actor y la otra actriz que no recuerdo que fue todo un símbolo en los 60, 70 60 principalmente pero que aparece el gato aparece todos sus personajes y que al final creo que vemos estas diferencias y cómo los veían así y creo que Los Caifanes también es una película que pueden ver y que retrata también esto de las clases sociales pero de una manera de una noche y aquí no hablamos de una persona un drama psicológico de una mujer que está perdiendo pero fíjate ahora que ya explico esta anécdota que ya la contó ahora ya como que entiendo mejor a Benny por qué trae ese tipo de películas cuando hay clases sociales distintas ¿te has dado cuenta que ha traído muchas películas? sí, sí pues él es un luchador social no, sí es un luchador social a ver, ¿por qué? explica o sea como que ahora ya entiendo más pues porque pues siento que sí lo vivió acá de alguna manera no, pero yo no viví esa situación indirectamente te corrieron de la élite no, pues cuál yo me seguí juntando es que vivían ahí por la casa pues entonces yo me seguí juntando Benny, te corrieron de la élite no, a mí me corrieron de jugar básquet o sea ya hay una animación ahí ahí sí por gordo en el club en el club hay que ver animaciones en YouTube o sea véanla pero no, no o sea yo no te pero tal vez o sea indirectamente ¿no? o sea pero a mí se me hace muy interesante esta situación que vivimos y eso para mí tiene que ver desde la conquista o sea de cómo maldita colonización sí, exacto de decir háganse para allá bola de no tienes con qué o sea tú eres lo que tienes y esa lógica en esta clase social o en mucha gente aunque no pertenezca eso persiste claro claro el apellido de dónde viene yo tengo amigos que los cuestionaron quién eran sus familiares o sea el famoso para entrar a otra familia el famoso tú de quién eres y tú de quién eres que hay dependiendo si vas a un rancho o vas así pues tú de quién eres no, no aquí en la ciudad aquí en la ciudad llegas ¿qué apellida? a mí me tocó una vez que me dijo este tú eres de los Contreras no, nosotros vendemos gorditas le dije ah, ok eso y ya ya no me llegaron a preguntar ¿y tú quién eres? pues Miguel exacto de los Martínez Domínguez ¿de quién eres? de mi papá y mi mamá de mi mamá pero fíjate que eso yo no sé si ustedes o alguien ahí que nos esté viendo realmente haya vivido una situación así pues o sea que tal vez se habla mucho del migrante que viene a Estados Unidos y que es mexicano creo que nadie de la élite nos bebe ni bueno, no, no, no pero que te hayan hecho el feo o sea o que te hayan dicho pues tú pobre que te digan pobre así literal pobre sí, se ha tocado ¿se ha tocado alguna vez? indirectamente sí o sea si resientes pues así como que dices puchi ¿por qué estamos aquí? y a mí y a mí en lo personal ¿por qué me puso cubiertos? y a mí en lo personal la escena cuando le dice la chava que va entrando ¿no? que le está yendo bien a mi gemelo que dicen que es mi gemelo la esposa que hay que resaltar que es su característica física resalta en la película también lo pone muy claro muy clasistamente porque es morena y la critican por su forma de vestir por su forma de hablar exacto no, porque ella apenas está escalando ¿no? porque se casó con alguien rico exacto y ahí en la película a mí se me hace interesante cuando le dice ya en un proceso más podridón de la principal que le dice bueno, ¿qué se creen? ¿quién se creen ustedes? o sea si aparte ve cómo te está yendo la fregada y resulta que de eso vives y ve cómo estás ¿no? entonces a mí se me hace y que ella se empieza la otra persona la amiga o sea las amigas porque todo lo pongo entre comillas ¿no? las amigas o su grupo esta persona pues se empieza a integrar también y se va a convertir igual ¿no? que aspira y eso yo me acuerdo y esto es como más caricaturalizado la del Titanic ¿no? la señora que llega y es esposa de un minero y ahora y era más centrona y que al final les dice rojan a todos cállate ¿no? es que eso persiste eso persiste ya y que vemos en distintas y nuestra sociedad va a preferir siempre en masa va a preferir al que tiene al que es al que es a ver a ver ¿por qué no les ha tocado convivencias sociales todos que son aburridísimas por eso cada vez me hago más antisocial que te dicen ¿y tú qué eres? ser humano ¿no? pues ¿qué soy? o sea que primero es tu profesión antes ¿a qué te dedicas? bueno que nosotros no podemos ya presumir ya no podemos decir nada afortunadamente nos hemos quitado hemos guardado el disfraz del profesionista que mal o bien lo ejercemos pero no lo cargamos pero fíjate que eso sí y dejó de ser una carga y un escudo social que en su momento era no es que a todos no lo cargan y sabes que no hemos hablado de hecho el sistema mismo te hace creer que eso es tu del personaje del esposo que es un junior zángano de primera sí, sí, sí ahí como que se dio vuelo se dio vuelo esa clase élite política yo conozco varios así esa clase élite política es así porque heredan porque hacen y según esto siguen haciendo según esto destrozan países completos destrozan municipios completos destrozan estados completos destrozan empresas ¿y siguen en el poder? siguen en el poder ¿por qué? porque su misma élite lo sostiene y hay una escena genial cuando al vato se insultan y son los entrepreneurs exacto que tienen grandes ideas que dices ¿qué? nosotros los nobles nosotros también es otra es más de caricatura pero es una gran película esa está hecha con mucho colmillo mucho eso que comentas de que primero la profesión antes que la persona y lo voy a contar pero una persona muy cercana me dijo una reunión y que estaban pues si la gran mayoría se dedicaba a las artes algo hacían o producían maestros o algo ahí entonces estaba en ese grupo esta persona que me contó y que si le preguntaron antes de conocer así como que ay tú este ¿qué haces? o como ¿cuántas veces? muy greñudito a ver ¿cuántas veces vas al baño? y dijo no pues yo yo trabajo de gollín trabajo acá en un horario de 8 a 3 y como que si sintió ahí como como este rechazo de no vales porque no estás dentro del círculo que está dedicándose a hacer producción cinematográfica que no quisieron tomar ese punto y te lo rescatamos en el otro bloque exacto pero si es muy cansado si es muy cansado estar en esos en esos círculos porque pues dices te estás perdiendo a lo mejor de muchísimas más experiencias con una persona que está viviendo otras también viven en esa red exacto sí y lo chido de esta peli fíjate es que esta la actriz principal como que pues algo quiere seguir en esa apariencia es que es eso y el final el final el final a mí me sí me gusta me gusta mucho como se libera trata de liberarse con estos ladrillos pero lo comentamos aquí en el siguiente bloque vámonos pues raza recuerden estamos hablando de la película las niñas bien y están los morros de la futura vamos a rolitas cine música morros de la futura ¿qué tal raza? ya llegamos o ya empezamos o vamos a darle al cuarto bloque a los morros de la futura estamos llegando al final exacto estamos llegando al final de este programa del último bloque estamos hablando de la película las niñas bien producción mexicana 2018 en lo personal una venga venga tren bien viene el tren viene el tren una gran producción una gran película y que pues bueno toca temas yo creo que si profundiza en varias cosas a mí en lo personal me recordó muchas desde que la primera vez que la vi y que yo creo que se encarna muy bien desde un sector social creo yo la visión que tienen a partir de una crisis económica que en teoría esa clase social alta pues se basa en tener dinero en tener lujos y en apariencias y en apariencias y relaciones sociales claro económicas y en que mi papá hay una escena que a mí dije claro ahí está es mi papá extraño mucho mi papá dice el dueño de la empresa quebrada el esposo de la protagonista que a partir de la crisis se viene abajo y sus negocios con Estados Unidos se vienen abajo en su frustración lo único que hace por las noches es tomar y jugar con un carrito de control remoto infantil totalmente infantilizado que jamás creció alguien que no sabe alguien le resolvió en el momento que su familia le dice te vas a hacer cargo tú tu papá trabajó como burro y tú vas a resolver los asuntos de la empresa ya te toca no pudo se quebró y mejor se puso a jugar con un carrito es necesaria la disciplina es necesaria la disciplina hasta en los negocios esos son los que más se lo exigen pero a ver ustedes ¿qué conclusiones sacan de esta película? o sea ¿crees que es una película que deberemos de ver como mexicanos o al final solamente a quien le gusta el cine y entendería el concepto el audio conceptual y las imágenes pues yo sí me voy con esta reflexión de que a pesar de que uno cree que tiene como los cimentos muy sólidos a lo mejor en tu día de día el dinero hace ojitos la verdad es que ¿quién no quiere vivir como? dijo una de las como princesita ¿quién no quiere vivir como princesa? todos queremos ser princesas claro pero yo lo que voy que la reflexión es que pues hay que hay que tener hay que ser conscientes pues de que hay que tener conciencia de clase ok no lo que pasó con lo del covid por ejemplo que te diste cuenta de cómo tambaleamos tan fácilmente de que un día estás aquí y otro día estás no mucha gente también tronó ¿quién se iba a vacunar hasta Estados Unidos? entonces varios hicieron otros otros que fueron aquí y gente de una colonia muy conocida que empieza con B y acaba con Hernández de una colonia de élite aquí en la ciudad de élite zacatecana que ellos tuvieron los primeros vacunados en el estado llegaron con troca y todo con troca y todo exactamente ahí está ahí está y llegaron a una ranchería las señoras acá vieron la camioneta y esas entaconadas a mí pónganme la vacuna porque me toca no necesitan entonces y también esta parte de lo del pues tiene un montón esta parte de la idea y de la ilusión de que teniéndolo todo ya va a ser libre creo que al contrario como que te encadenas más a cosas que dices diablos ¿cómo salgo de esto? diablos ¿cómo encuentro mi propia voz? entonces las reflexiones no hay que tener nada maestro pues ser humildes ser humildes ante todo la humildad la conciencia de clase ahorita empieza el himno marxista comunista de la urs de las secundarias técnicas bueno también de ahí vienen de ahí vienen se viene todo socialista exacto sí toda esta parte también de que necesitamos tener más empatía con la banda pues porque acá en estas escenas donde daba vuelta la cámara era como una especie de yo me sentía como una especie realmente mareado pues como dices de tanto vacío es como que estoy entrando un vórtice en donde no dicen nada ahorita que recordamos esa escena donde la cámara está girando alrededor del personaje más los diálogos son totalmente frívolos ustedes han estado en pláticas de ese estilo donde dicen no ya ya han rechazado llamadas telefónicas donde dicen no mejor no rechazado mejor no pero no más bien si ha habido momentos en los que digo pues no yo no no puedo yo no se puede yo puedo decir en prepa tuve una novia que la neta duré un mes yo creo dos meses pero si decía que estoy haciendo aquí o sea si era muy guapa y todo pero neta no o sea no 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 o sea no no más y después el ex que no ya me quiere agarrar madre así está enamorada de ti todavía no yo decía pues qué onda no y ella solamente quería estar porque vivía en la calle había mucho tráfico en la calle pasada que farsas quería estar ahí yo decía no vamos para otro lado no aquí y era que la vieran que me vean que me vean la clásica vuelta no les tocó la clásica vuelta en troca aquí en portales en portales zacatecas este ah pero tú tuviste una subélite de la subélite de la subélite ahí sí ahí sí ahí ahí me acuerdo que yo un compa y decía no ya pero estaba en el carro chido ahora sí nos van a voltear a ver ah ese rollo traigo un carro para para ver entonces uno con la ilusión de que sí claro vamos vamos y ni así y era la vuelta y no pues sí así como que trae buenos rines ahí va el dibujante ahí va el dibujante el rotulista ahí va el rotulista era nomás con todo con todo respeto el rotulista eche leche gran chamba pero creo que creo que te digo o sea en general la película ustedes la recomendarían para verla o sea alguien la recomendaría sí es que fíjate que o sea yo sí la vería a quién se la recomendarían a cualquier persona porque como mexicano te identifica por el problema económico nada más que te permite ver una ventana de otra estrato social como lo vivió lo interesante porque ya lo indignante el engaño y el atole con el dedo y el sufrimiento ya no lo hemos tragado mucho bueno ahora verlo de otro lado es interesante también los ricos lloran también los ricos lloran esa era te digo que hay una escena ya al final donde la imagen del esposo cuando ve a Sofía ladrando ladrando o sea eso eso me hizo bien chido o sea como como se vuelve o sea como yo lo interpreté como quiere entrar otra vez a otra manada exacto ya no puedo y ahora ellos son los esta es mi mi soga este es el macho alfa sabes y todavía sigue predominando el hermano debe ni que ser a pesar de que se da cuenta de que le robó este los 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 como se llaman cuarta morra las mancuernas se da cuenta y dice aquí está porque hay una parte en la película y esto es esto ya es la parte decadente que ya entra a ver la casa de ellos porque se cambian de polanco a las lomas y llega y ahí entra a la casa y se queda sorprendido bueno empieza a admirar la casa y se ve ya como órale y ve unas mancuernas abajo de una foto y se las roba mancuernillas perdón unas mancuernas son las de gimnasio unas mancuernillas unas mancuernillas de camisas se ven chapadas en oro y se las roba entonces ves en la película esa decadencia como va a empeñar unas joyas como va la cara del esposo cuando se da cuenta de que él ya no es parte ahora sí ya ya ¿viste lo que tenías que dar? no y es interesante porque la película es contada dirigida por una mujer protagonizada por una mujer entonces esta perspectiva femenina de cómo manejar las situaciones también es muy interesante sí y la directora no me gustaría llamarla es una perspectiva más femenina no sé si feminista pero femenina yo digo que es femenina más femenina y eso también da un toque especial a la película sí 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 creo que las mujeres también si las ven las mujeres pueden entender todavía más lenguaje que el que nosotros podemos entenderlo sí de hecho hay una entrevista donde sí comenta la actriz principal dice que estamos muy acostumbradas o acostumbrados a que el que resuelve siempre es el hombre y en este caso en donde el hombre es un inútil en el que no puede resolver llora porque no está su papá para cuidarlo ella tiene que tomar las riendas es como que ah porque ella le presenta hay como hasta cierto rechazo a eso de porque ella se está moviendo o sea no es así y creo que esas son las narrativas pues que está como tumando pues este nuevo cine mexicano pues como que diciendo pues vamos a darle chance ahora sí no no más bien esta apertura no sí esta apertura que es muy importante como todas esas visiones y que vimos la de grita perdón que es la de está en ethics ¿cuál? ah ruido ruido perdón sí ruido igual que es muy claro el mensaje y todo pero creo que es muy importante es muy importante y que esta directora como dices está muy bien cimentada en lo que quiere decir lo que quiere contar en cada historia y que creo que la novela como tal recordemos es una adaptación a estar interesante leerla para para sí Guadalupe Loeces se dijo que le encanta la peli la ha visto como tres o cuatro veces ¿en serio? que siempre encuentra algo distinto y que adaptó muy bien o sea que la autora le guste hay un un punto ahí en la película no sé si estético o técnico que la primera parte de la fiesta no sé si se fijan que en la fotografía todas las luces resplandecen sí sí la apertura está ahí como la fotografía de de la época de la época o sea respetan esa respetan esa estética trato como de cifrar no la revientan y no sé qué pasa pero qué onda con Julio Iglesias ¿no? o sea porque era su aspiración pero acuérdate que en la época pero acuérdate que en la época Julio Iglesias era era como Luis Miguel en los noventas ¿no? sí era Julio Iglesias a nivel mundial era impresionante ahora le han faltado al respeto con los memes ¿verdad? Don Julio ya los grupos se llaman grupos de Julio Iglesias pero Julio Iglesias era un ícono de la música que la verdad nosotros no nos tocó yo la neta no era un boom pero realmente era para ella la vida de Julio Iglesias era como y ese nivel y cuando le dicen es que una amiga conoce a Julio Iglesias en un hotel y se queda ¿conoce a Julio Iglesias? y es como esa fantasía como March cuando fantasea con las novelas es que todo todo se vuelve lo que creo que intenta es mostrar como lo aspiracional siempre lo quiero estar quiero ser quiero pertenecer y ese de March te acuerdas del episodio cuando hace su vestido y que va a una fiesta es un gran capítulo es esa película ah sí Chanel que hace su Chanel de distintas formas está genial le está cosiendo entonces bueno es como el otro lado para pertenecer a ellas ella sería la esposa de pero ¿cuál sería entonces la reflexión de la película ya que la viste hay un punto que no hemos dicho que a mí me movió mucho que es lo que dijimos en el otro que si el cine también como tal pertenece una ELTE así ha sido siempre se ha democratizado tecnológicamente aparentemente ¿sabes en dónde yo me di cuenta? en una entrevista que le hacen a Carlos Raygadas y dice pues fui un día con mi compa el rico a Europa me prestó un millón y medio y con eso hice la película con esa naturalidad citando cineastas yo a Everardo González dice pues yo no estaba seguro de estudiar cine porque no quería y me he retado mi primo que es Carlos Carlos Carrera y desde ahí entré y pues yo ni pertenecía ni mi apellido pertenecía a algo ni tenía algo que ver con familia pero ahí se me metió la idea como hacer otro cine y quitárselo a ciertas familias dije si lo está diciendo Everardo González que ahora es un reconocedísimo documentalista y que él vio el que vio eso y él de sus palabras dice eso arrebatárselo a algunas familias que lo tenían cooptado aparte él es sociólogo de profesión es sociólogo pero yo creo que sí ha democratizado o sea si hay herramientas claro es más no existiría este podcast no existiría este podcast exacto o sea la neta que este podcast es cine para nosotros para nosotros es como hacer una película ya con ese con ese pero tiene que ser una película una película provechito no digas provechito a una directora nos lima esa ansiedad por hacer que no alcanzamos a hacer cine que hay una película que se llama proyecto florida que la quiero traer aquí a los morros y es una directora que hace películas con celular o sea la última que hizo también fue un premiado en zonas y no sé qué tanto pero así la grabó y solamente con herramientas muy sencillas yo diría que se ha abierto no sé si democratizado pero se han abierto más sencillo los canales de producción y de distribución y de expresión pero el cine como tal no sé si se ha lo que sí creo es que la élite no quiere dejar de lado y nada más en este caso Hollywood no quiere dejar el negocio antes que el discurso la idea eso no va a pasar nunca no queremos dejar el negocio eso no va a pasar así va a ser yo tomé clase en una escuela de cine y lo primero que me dijeron es así la primera dijeron esto es un negocio si tienen otra idea quítense eso le dijeron a la directora de Huesera y sí declaró ella que dijo yo quiero hacer una película de terror y la hizo y la rompió ahí está pero es negocio pero es negocio pero ahí va entonces pero sí es todo es negocio es expresión es arte tiene todo y al final la película creo que sí te da pues una visión interesante digo yo no puedo decir claro te cambia la visión a mí en lo personal despertó hubo recuerdos que dije órale y es refrescante en el cine mexicano y te recuerda también en qué país estamos exacto qué tipo de gente otra vez pero de una manera diferente el sentido no de sí estamos bien fregados no seguimos estando fregados pero de otra manera yo estoy esperando a que salga esta película ya ¿se acuerdan de esta de triple R? claro imagínate un triple R pero mexicano siempre dice que Pancho Villa Zapata y Pancho Villa juntos estaría genial pero bueno a ver el siguiente programa sigue cine internacional vamos a poner una película de cine internacional ya chequenlo a favor y pues nos despedimos muy bien muchas gracias cuarta morra muchas gracias despierta a favor a la gente que nos escuche en radio en Spotify suscríbanse al canal de YouTube estamos creciendo ya muchísimo ya casi llegamos a 800 escritores chequen la animación que acabamos de subir se llama Pecho Palomo una anécdota del Benny Contreras del primer programa hace 73 programas hace ya dos años Benny ya dos años ¿cómo te sientes? no hombre no es que tenía más pelo pero neta a ver ¿crees que los morros si te han hemos evolucionado ha cambiado pero a ti en lo personal si crees que te ha ayudado en algo si mucho ya eres Haddad creo Benny Haddad el hecho de tener un proyecto así me ha ayudado muchísimo y creo que todavía vienen ideas y en distintas etapas de este proyecto porque va a seguir creciendo es que neta chidote gracias por suscribirse suscríbase vámonos suscríbase boletos boletos de cine y todo ahorita lo decimos ahorita los boletos no se apuren recuerden estamos con Sinápolis muchísimas gracias Sinápolis nos sigue regalando boletos eso es democratización morros de la futura Sinápolis Galería Zacatecas estamos regalando boletos para cine chequen las dinámicas son muy importantes Facebook búsquenos en Facebook morros de la futura no guagarones no guagarones como nos dice la mamá de Eva saludos a la mamá de Eva y saludos a todos los que se conectan toda la gente por favor ahí manifiestense en YouTube Blanquis Blanquis Emilia también que son toda la banda y gracias a la banda que apoyó la fiesta que fue a la fiesta a los patrocinadores todo a los mecenas de este programa que también existe y recuerden los boletos padrinas madrinas coméntale ahí coméntale y que chido por todo y pues aquí seguimos de repente yo si me topo con gente que ay este programa si pero es que hubieran dicho esto pues coméntalo coméntalo ahí coméntalo ahí pues haz el tuyo o no te invito a participar pero vengas vámonos pues recuerden a los patrocinadores vienen ya promociones de boletos vienen cupones y vienen más cosas y viene Cine Internacional en el próximo episodio chéquenlo no se lo pierdan raza moros de la futura au revoir cuarta morra muchas gracias adiós cine música holgorio morros de la futura